Se dice que en cada pueblo, cada país, su gente Tienen a quien merecen como presidente Hay que demostrar lo que merecemos A quien elijamos, seis años lo tendremos Si tú quieres tener a un chavito millonario Que no sabe lo que es vivir la pobreza a diario Hace triangulaciones con amigos empresarios Hace jugosos negocios turbios inmobiliarios O tal vez prefieras seguir sufriendo abusos Con alguien que es experto en el desvío de recursos La corrupción lo mancha y en su cara se plasma Se vuela el baro con empresas fantasma Este es el PRIAN y sus candidatos Y son super cuates de los que desde hace rato Vendieron al país que a duras penas camina Y solo beneficia a los amigos de Salinas Toma el control y redirige el rumbo Solo con tu voto harás un cambio rotundo Yo ya no quiero más, no más de lo mismo Levántate México, elige algo distinto México vamos, vamos, vamos juntos Hacer historia, a cambiar el rumbo México vamos, vamos, vamos juntos Hacer historia México vamos, vamos, vamos juntos Hacer historia, a cambiar el rumbo México vamos, vamos, vamos juntos Hacer historia